¿Qué momento tan incómodo? ¿Por qué? Se me olvidó que vivía en el cumpleaños de la Jolita. ¿Pero cómo, Nacho? Si estuviste todo el mes inventando que estuve de cumpleaños. Mira, yo nunca dije que estaba de cumpleaños algún día que no... No, 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 espérate, espérate un poquito, perdóname. Es de impidio trabajar en esta condición. No, sí, pero espérate un poquito, ¿sabes qué? Tú vienes repitiendo hace mucho tiempo que la cuenta de cumpleaños, y si no me creen, corre video, señor director. ¿Qué? Esta es una jolita, junto con saludarla a usted en esta helada tarde, le quiero desear un feliz cumpleaños, por supuesto. Estamos celebrando la jornada de Julita Vial. Julita, ¿ya viene su cumpleaños? Sí, muy bien. Córtala. Feliz cumpleaños. Gracias. Nacho, a nadie le interesa mi cumpleaños, ni a mí. Además, ¿qué te voy a decir algo, Nacho? Aquí vamos a conversar con... En pandemia no se cumplen años. Es verdad. En pandemia no se cumplen años. Yo me quedé en el 2019. Sí. Julita, ¿qué pronto va a estar de cumpleaños? No, doctor, ¿qué mensaje le mandaría a usted en su próximo cumpleaños? Adriano, estamos de cumpleaños el mismo día. Claro que yo no cumplo 80 todavía. ¿Ustedes son? ¿Sí? Sí, por el 24 de junio, noche de San Juan. Sí, pues. ¿Viste? El mismo día tenemos cumpleaños los dos, Julita. Por eso nos llevamos bien, Adriano. Pero... Parece que lo han celebrado juntos, porque la Julita el otro día nunca viene. Nunca viene. Ah, extraordinario. Sí, Eduardo, en el estudio. ¡Vamos en el estudio! Sí, en el estudio. Adriano Castillo también está de cumpleaños y la Juli también. ¿Por qué está ahí tan abrigado si estamos en el estudio? ¿Por qué estás con bufandos? No, es que por si acaso hay que salir. Por si acaso hay que salir. Cielo Milano, ¿eh? Sí, también. ¡Eso! Saludos marroquinos. Yo asumo toda la responsabilidad política. Muy bien. Que mi cargo corresponde. ¿Puso su cargo a disposición? Por supuesto, pero... A mí nadie me avisó. O sea, yo saludé al compadre Moncho hoy día. ¡No! Oye, le mandamos un beso al compadre Moncho. ¡Por favor! Un besito para él. Te quedemos. Espérate. El mundo se acaba aquí. ¿Tú crees que Nacho Bob va a salvar jabonado? No, compadre. ¡Hágase cargo! ¿Qué mejor chancho quiere, hijo? No, no, no. ¡Hágase cargo, hijo! No, mira, lo que vamos a hacer... Yo no... Ay, que... ¿Cómo es la situación? Yo algo le... Igual le tengo algo preparado. Julita, no podría estar... A ver, a ver. Por supuesto. ¡Qué bonito! Y así le tenemos esto hoy día. ¡Qué linda la torta! ¡Cumpleaños! ¿Qué? ¿Quiere que yo va a cantar, compadre Frey, con... Eso, la Juli no se merece. Sí. Es un gesto. Y los gestos... No, no, no. No ordinarios. ¡Ellos al público! No ordinarios. Me están gritando ordinario. ¿Es un ordinario? Me están gritando picante. ¿Vendiste el cumpleaños de Juli por meses? Me están gritando estúpido. ¿Qué te costaba? ¿Alguien te ha gritado eso? No le pongas color. Me están gritando... ¿Qué te costaba hacer un canje con candel? Nada. Nada. Es difícil trabajar en estas cosas. Sople. No, se puede soplar el pandemia. Ah, no, se puede soplar. La cucharita. ¡No! No, no, no. Eso todavía. A ver, Julita. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo lo hizo Polito en la mañana? Con una cuchara. ¿Viste? Con una cuchara, uno le pone así. ¡Pum! Ahí. Ya, listo, arreglado. Listo. Señoras y señores, a ver, ¿cómo me van a salir de esto? ¿Ustedes me podrían acompañar a hacer un trámite? ¿A dónde? Aquí afuera. ¿A dónde fuera? Aquí afuera con el estudio. ¿Estás dispuesta a creerle? ¿Estás dispuesta a creerle? Eduardo, ¿usted me acompaña? No, yo te voy a apañar. Como siempre te apaño. Más encima te... Ya, vamos. Oye, te mandaron a Viña a hacer un móvil. Notero, en práctica me quería quitar la tele. No, no, no. Si tú eres mejor notero, la delición chilena. Muchas gracias. Espérate. Ya, espérate. Juli, cierra los ojos, cierra los ojos. Ya, cierra con Mirna. Cierra los ojos. Está Mirna, tiendes por aquí. Mirna. Siempre paso pura. Julio, ojito cerrado, ojito cerrado. Ya, pero Eduardo... Yo te voy a ir a confiar en mí. ¿En ti confío en Nacho o no? Muy bien. Nos contactamos con... Nos contactamos con... Hola, Chile, señoras y señores. Julita. Eduardo, tomándole el pulso a la tarde. ¿Cómo estás, Julita? Señoras y señores. Julita. Levanta el pulso. ¿Cómo estás subiendo? Muy bien. ¿Y ahora? Sienta el pulso. Ahora, ¿sienta el pulso? Sienta el pulso. No, pero no. Pero, Julio, me está... Más lo que costó que me voy a cortar el pelo. Mira, mira, mira a tu derecha, sin abrir el ojo. Mira a tu derecha. A tu derecha. Sin abrir el ojo. ¿Qué? A tu derecha. ¡No! Julita, te tenemos todas las celebraciones. El equipo interdisciplinario de... ¡No lo levanto! ¿Quieres eso? Mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, Víctor! ¡Oh! No se me acuerdo de Viña. Oye, Julita, hoy día te tenemos un recorrido especial preparado para ti. Preparado para Julita Avial, señoras y señores. Aquí yo sumo responsabilidad. Yo de aquí para adelante no sé nada. Yo solo tengo que llevar a ti, Julita. Y por primera vez, Eduardo, de la iglesia es el goma en el canal. Ya te la podí. Oye, que vengan a ayudar a correr el carrito. El viejo de utilería. Que venga el viejo. Es que es difícil... Trabajar en estas condiciones. Oye, vamos... ¿Tiene frío? Abreguémosla, Julita. Oye, primero lo que vamos a hacer es conocer el camarín de Julita Avial. Primera estación. ¿Ya? Primera estación. ¿Cómo dices tú, Eduardo? Muy bien, primera estación. Dale, no. ¿Cómo están allá en el estudio, Eduardo? Ah, no, estamos aquí, estamos aquí. Julita, acompáñame, por favor. Tú me tenés que irnos. Vamos a ingresar. Este es el camarín de una gran animadora. De una animadora que se la juega con todo. Y quiero que... ¿Está ocupado el baño? ¿Había alguien en el baño? No, qué gallo más ordinario. Julita. ¡Cantito! Es difícil trabajar en estas condiciones. La gente en la casa quiere conocer tu camarín. ¿Ya? Una animadora tan importante. Una diva. Una diva del espectáculo chileno. Yo, de verdad, me siento orgulloso de trabajar contigo. Nunca había trabajado con una animadora tan importante. Gracias, Nacho. ¿Tu nombre? ¿Me dijiste? Julia. Julia, sí. Vamos. Aquí está el camarín de Julita Vian. Pero mira, estaba durmiendo el productor del programa. No, pero con razón. No estaba en la casa. No estaba en la casa. Mira mi abrigo. Está tu abrigo. Y me dicen que está curado, ¿ah? Por el interno. Me dicen que ya está ebrio. Ah, pero eso no está bueno de mal. Es normal. Sí, es normal. Oye, una animadora, pero con muchas exigencias. Y tiene su pan con chancho. Porque cuando termina el programa, ¿qué se sampa usted? Un aliado. Un aliado, por supuesto. ¿Qué más encontró usted, Eduardo, por acá? Max está durmiendo abrazado esta foto. ¿Otra vez? No, no. No, tan tonto. Qué idiota. Pero, ¿por qué tiene una foto del jefe en el camarín de Julita? Sacó de tu camarín. Todos tenemos una, ¿no? Sí, todos. En todas las oficinas de este canal también, a ver. Mira. Y Julita no ha podido olvidar ese verano de intrusos en Viña, en el que entre ella y yo no pasó absolutamente nada. ¿Qué está ahí? ¿Y su... ¿Usted se ha apretado? Sí, pero no sé por qué está acá. ¿Hoy día se afeitó? ¿Ah? ¿Se afeitó? ¿Se afeitó ahora? ¡Se va a afeitar! ¡Un itabial! ¡En vivo y en directo! ¡Una mujer cercana como todas! ¡Es una mujer cercana que tiene! ¡Tan real como tú! No sé quién es. ¿Quién es? A ver. ¡Esta es tuya, pues, Eduardo! ¡Oh! ¡No se va a vivir! ¡Esta es tuya! ¡Ahí! No, es el combo pierna-bigote de la julia. ¡Ahí, es el combo pierna-bigote! ¡Julita, pierna-bigote! ¡Julita, pierna-bigote! ¡Media pierna-bigote! ¡Media pierna-bigote! ¡Media pierna-bigote! ¡Está peludo el tema, eh! ¡Está peludo el tema, eh! ¡Está peludo! ¡Oye, sigamos recorriendo! ¿Qué más tenemos acá? ¡Ah, estamos listos, ¿no? Que después te preguntan en producción ¿Gastaste esto? ¿Gastaste esto? ¿Lo usaste? ¡Vamos a caminar! ¡Es difícil trabajar en estas condiciones! ¡Julita, vial! ¡Cumple 30 años! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Es el camarín de Eduardo! ¡Súper ordenado! ¡Ay! ¿Por qué tiene tanto cable? ¿Por eso se nos caen los móviles? ¡Sí! ¡Aquí están todos los cables del canal Eduardo! ¡Pareo todo enchufado! ¡Pobre ya está ahí ya! ¡Ah! ¡Lo vende por kilo! Oiga, eh, Julita, que estamos haciendo este homenaje a la gente chilena y extranjera que vive en Chile. Está emocionadísima contigo. Yo también. ¡30 años! ¿30 años en el canal? ¡30 años de periodismo! ¡Ah! Te invitamos porque este recorrido no termina aquí, Julita. ¿Estás cómoda en tu asiento? Nos acompaña Mirna también en este recorrido. ¡Vamos! ¡Vamos todos con la Julita! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Vamos todos con la Julita! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¿Cuánta velocidad agarra? ¿Vámonos a un lado? A ver. ¿Tienes miedo? Sí. Tengo miedo, sí. Pero es que va empujando Mirna. ¡Va Mirna también! ¡Ay! ¡Es difícil trabajar en estas condiciones! ¿Cuánto tiempo estuviste planeando esto? Esto me demoró por lo menos una media hora. O sea, por eso es un minuto que va a pasar dos semanas. ¡Eguardo! 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 Espérate, paremos aquí. La gente de documentación... ¡Ah! ¡Nos vamos directo! ¡Se cayó! ¡Ay! ¿Qué le pasó al Indio Pícaro? ¡Ah! 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 ¡Ahí pasó! ¡Ahí pasó! ¡Ahí pasó! ¡Julita! ¿Qué piensas de esta sorpresa que llevamos en este momento? ¡Oh! ¡Me estás molestando! ¿Qué hicieron esto? ¿En serio? Porque Julita Vial es la animadora más importante de la red en una encuesta. ¿Qué va quedando? Sí, porque es la única que hay y ella lo reconoce así. Julita... ¡No! ¡Mira! ¡Un asado con todos los gatos pagados! Oye, Nacho, pero... pero yo soy Chicho, somos harta gente, ¿no? No, pero no, no, no. Los tiempos de este canal cambiaron. Sí, po. ¿No estamos para esto? Víctor se hable y rozariado algo así. Eh, ¿qué podemos hacer entonces? No sé, po. ¿Qué tenemos, Max? ¡El próximo! ¡Ah! ¡Hace un cumpleaños feliz! ¡No! ¡El trono! ¡Mira! ¡Esta imagen! ¿Ahora funciona esto? Traigamos el trono, ¿o no? ¿Te traigo el trono? Ya, permiso. Oye, te... ¿Está todo desordenado, Nacho? Llevamos el trono. ¡Ayúdame a prender el trono! No, pero es como si yo soy de cumpleaños, hombre. ¡Tres! 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 ¡Pero, espérate, espérate! ¡Pero, espérate, espérate! ¡Pero, espérate, espérate! ¡Pero, espérate, espérate, espérate! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡No revisa, Juli! ¡Ya, Juli! ¡Siéntate en la pie! ¡No, pero no! ¡Me voy a quemar, hombre! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Juli! ¡Cumpleaños, Juli! ¡Vamos! 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 los tres desastros, deseo, deseo, perdón, la vela más, segunda vez, macho, ¿es primera vez que te pasa algo así, Nacho? ¿A quién no le ha pasado? Uy, se pasó, Nacho, ¿qué hace usted cuando se le apaga la mecha? Bueno, cuando la mecha se apaga hay que subirlo, hay que subirlo, no más, y en este momento, Julita va a soplar el enzondeor, debe ser, Julita, este debe ser seguramente el cumpleaños más ordinario que has vivido, pero el equipo de producción salvó con todo esto, yo solo puse el carrito, y el indio pícaro incompleto, ¿qué le parece esta sorpresa y me gustaría que diga en este momento a la cámara de este señor carabinero? Ya, es Mauro Peña, es Mauro Peña, es que se puso el pelo así, pobre, sí, sí, ahí está, mira, Julita diga, aló, 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 ya pues Nacho, no hay nadie, y como no puedo permitir el ingreso de nadie a mi casa, mira, la Conte, mi amiga del alma, de la vida, que está con la José, maravillosa, llego muy temprano y tras la reja me saludo, Contilita, gracias, gracias José, y abajo está mi hermana, la Carola, y la Carolita, mi suerte. Carola, te amo. Y no es chiste, no es chiste, no es chiste, no es chiste, besos para la Carola. ¿Cómo están? Eduardo, ponte más acá, chao. Bien, ¿y tú? Feliz cumpleaños. Gracias, mejor que el año pasado que era contacto estrecho y estaba encerrada en mi pieza, así que todas estas celebraciones para mí es como... ¡Bravo, bien, bien, bravo! Así que gracias por estar. Muy feliz cumpleaños, mi gordita. Quería aprovechar de darte el saludo por todo el Centro Madre, que le gustaría acompañarte en este día, y desearte un muy feliz cumpleaños, ya nos veremos muy pronto. Ojalá que sea luego que pase esta pandemia, nos podamos dar besos y abrazos y podamos juntarnos. Bueno, después de un año de cinco meses, hoy día por primera vez, un año de cinco meses, nos fuimos con la Conti tras las rejas, así que gracias, amiga, te quiero. Gracias por la paciencia que me tienen y el respeto que me tienen también de la decisión familiar de cuidarnos extremadamente. Mi hermana Carola hoy día llegó, Carolita no apareció, pero bueno. Yo te mandé un mensaje en WhatsApp y como no me respondiste y no me pescaste, ni siquiera me había visto, me tuve que colar acá. No, solo agradecerle de verdad por el cariño, por el aguante, por saber que para mí y para mi familia es súper importante cuidarnos en esta pandemia y respetar los espacios y saber que me pueden ir a ver tras las rejas, a la distancia, pero el cariño está y ya nos volveré a juntar. Y encuentro el colmo, no me dejaste ni siquiera ver a mi hija. Bueno, pero si no puedes entrar a mi casa, entiéndelo. Dígale todo lo que quieras decir. Hace un año y cinco meses y no vas a ser tú la primera. Oye, esa que está ahí en la Carola, está con la Carolita, que es la sobrina de la Juli y la hermana de la Juli. Arriba la Conti, la saludamos, le mandamos un beso, gracias, porque sé que estás hablando en nombre de todas tus amigas. Sí, de todo el Centro Madre. De todo el Centro Madre, exactamente. ¿Quién es el Centro? Yo encuentro impresionante, y la gente también en la casa está escribiendo lo mismo. En las redes sociales, Eduardo. Ya es trending topic, son gemelas. ¿Qué pasa con las viales que son todas iguales? Es impresionante, Carola, lo que te parece a la Juli, por favor. Ahí está el duplex. Oye, perdóname, ella se parece a mí, no yo a ella. Toda la vida son todas iguales. Lo que es ser la hermana menor, pues. De siete, ¿cachai? Me lingunean todo el rato, sí, somos iguales, la Carola es mi hermana, sí, pero de alma tenemos una relación muy cercana con todos los hermanos, así que bonito, 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 y se agradece porque siempre me apaña y me acompaña. ¿Cuál es la Julita de las dos? Oye, lo primero que le dije a la Carolita, le dije que no vayan a decir que soy la mamá, porque toda la vida me dicen que soy la mamá. ¿En serio? Sí. No, pero esta vez no. No, esta vez no, ya no podía ser la mamá. Pero, Carola, ¿alguna vez la salvaste como mamá? ¿Le firmaste algún justificativo? ¿Le inventaste alguna chiva como si fuese la mamá? No, esas falsificaciones se las hacía José Hermín. ¿El hermano? Sí, pero es que al final le aprendí a hacer la firma, entonces ya no lo necesitaba. ¡Portador en potencia! Julita, entonces estamos en condiciones de quitarte el título de periodista en este momento, falsificaste toda una vida. No, 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 eso lo pasé. ¡Ah, lo pasé! ¡Ya! ¡Un aplauso! 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 Bien, todo bien, qué rico, qué rico que se pudieron conectar y me gustaría saber un poco, que le contaras a la gente, la verdad de la Julia. La verdad. ¿Cómo es la Julia en realidad? No la animadora, no la famosa llena de glamour, la diva, no la diva, sino que la amiga, la partner, la mujer, la que prende el fuego, la que hace el asado, la que echa los hielos en el vaso, esa amiga. Bueno, con las pulitas nos conocemos desde, escuchan, voy a decir 30 años para no decir más, para no recordar la edad que tenemos. Y la verdad, sí, ella es la parrillera del grupo, la que hace todo lo asado y le encanta, le encanta lo asado, el sour. Para mí, con la mezcola ya no está buena, ya se salió de la mezcola. ¡Evolución, no! Pero, más que contar anécdota de la julita, te diría que la julita es una amiga, es un plan, ha estado conmigo en las buenas, en las malas, yo la quiero muchísimo y mis niños la adoran. Ahora estoy con la Jose, acá al lado, que la quería saludar. Mi Jose preciosa. Y a Rafita que le dio vergüenza, que se fue para adentro, así que no... Pero besos a Rafita también. ¿Ah? Besos para Rafita también, muchas, muchas gracias, de verdad. Y no, pues, y las otras chiquillas que querían animar, pero yo creo que les dio vergüenza, son más de bajo perfil, entonces no... No, y tema COVID tampoco se podía, tú hablas en representación de todo el grupo, así que eso también, yo sé que están todas presentes y han estado súper presentes en todo este tiempo, así que las quiero mucho. Yo también, muy gordita. Conti, Conti, ¿qué tiene la Juli que todo el mundo la quiere tanto? Aquí en el canal es súper querida, todo el mundo la adora, por redes sociales, hoy día me ha escrito gente como nunca, porfa, mándale salud a la Juli. ¿Qué tiene la Juli que todo el mundo la quiere y la tiene de mucho cariño, genuino, cariño de verdad? Es auténtica, es auténtica y es, en el fondo, es ella. No hace nada, en el fondo, como para caer bien, porque ella es su personalidad, en el fondo, es una mujer entregada. Ah, Clara, ¿qué significa entregada? Tiene un significado muy amplio. Explícate qué significa entregada. Entregada por sus amistades. Ah, muy bien. Siempre está trayendo. Estamos recibiendo buenas noticias. Siempre corre cuando uno la necesita y en el fondo está siempre en las buenas y en las malas, o sea, no, es incondicional. Por eso que la quiere todo el mundo y por eso que todo el mundo te va a querer siempre, porque eres tú. Gracias, amiga, preciosa. Cuéntame, gente, porque tú tienes un grupo de amigas, un núcleo súper poderoso, súper bonito. Cuando no había pandemia, se pecan sus arrancaditas por ahí en grupos. Vamos una vez al año de viaje, no íbamos, ya no. Antes, ¿y ahora qué son tus amigas? Juntamos plata todo el año, tenemos un depósito y vamos juntando mensualmente para entregar nuestras escapadas. Por eso están apretadas. Ya. Pero no, mis amigas son lo máximo, de las buenas y las malas, me han acompañado, me han hecho crecer. Lo mismo que mi familia, la Carola que está abajo, mi hermano, mi mamá, mi papá que ya no está, mi marido, mi compañero de viaje, mis niños. Pero, pucha, de a poco uno va creciendo, madurando, yo no sé si estoy vieja ya, pero están con el lagrimón más fácil, como que tenía corazón parecido. Está en tu momento más sensible. Sí, y tú estás insensible a la mascarilla, la tenía entera. Ah, sí. Es que yo nací sopeado. Y no existe. Pero ¿qué te pasa? ¿Te emocionáis porque, en el fondo, te das cuenta que uno empieza a echar de menos los afectos con todo lo que estamos viviendo? No por el verse. Sí, o sea, hoy día hubiera abrazado a la Conti, no sé, pues, no hubiéramos tomado un café, a la Carola también llegó apurada en el banco, porque las mil cosas que tiene que hacer con un chocolate, con una flor, y lo hubiera abrazado, lo hubiera dado un beso. Pero ya va a pasar la pandemia y ya nos vamos a volver a juntar, a tomar su merequetegue, su piscolita, a prender la barrilla y a disfrutar. Qué rico. Estás con las lágrimas y las lindas, preciosas. Carola, eh... Dile ahora cuántas veces al día la llamáis, ¿por? No, yo a la Carola la he llamado 20 días, como 50 veces más que a mi señora. De hecho, la he llamado, ¿viste? La dedicamos en un trámite y yo te cortaba. Cuando yo la llamé, se cortaría y además tú te estás cortando. Genial. ¿Alguien te nos va a contar quién es la Carola? ¿Qué es lo que hace la Carola en su vida? Y por qué la estoy llamando, pero básicamente trabaja en un banco. Ah, ahora entendemos todo, Carlos. Ahora entendemos todo, ¿se entiende? Oye, Carola... ¿Por qué la llamaba tanto? La Juli es el concho de la familia, son siete hermanos. Y la Juli, nosotros de repente la grabamos por frío y yo también le decimos, si no te querías el concho, me querías regalona, eres fundida, te gusta hacer lo que querías, eres peluzona. Descríbenos a la Juli, Carola, por favor. Mi papá fue un papá bien estricto. Y la Juli se salvó de todo. Ella hizo lo que quiso siempre. Mira. Es una tremenda mujer, es una tremenda hermana, una tremenda tía. Aquí está la Carolina y te puedo decir. Sí. Que fue casi su madrina. No me eligieron, pero bueno. ¿Cómo que no? Si te eligió, lo que pasa es que después no se confirmó, que es otra cosa. Es que yo no, mira, yo tengo 23 sobrinos y no me habían elegido para ser madrina de ni uno, salvo de mi Fran, a quien adoro, y agradezco a mi hermano José Luis que confió en mí porque parece que no era un modelo a seguir. Y cuando la Carolina que ustedes ven ahí en pantalla, linda, periodista, me dice me voy a confirmar y yo te elijo a ti como a mi madrina de confirmación. O sea, me hizo la tarde, me hizo el día, me acelí, casi que, pero el día de la confirmación me arreglé y la reuní en todo y no se confirmó la web. Perdón. 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 No, parece que o estás durando, no me voy a confirmar ni nada. No se confirmó. Yo eres mi madrina del alma. Dice, duré un día de madrina, pero no importa porque eres mi madrina del alma. No necesitamos un papel ante nadie porque tú sabes que eres mi madrina. Sí, lo sé. Lo sé, lo tengo súper claro. La Carolina es un encanto. Además, además la Carolina es periodista. Saluda a la sobrina. Ya, 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 gobierno. Ya, ya. Esta familia es pura periodista. La Juli. La Flor. La Carlita. La Flor. ¿La Florencia es tu hermana o es tu sobrina? Ya, cortala. Con respeto. Mi sobrina, la Florencia, que trabaja en Megan Internacional. Una gran periodista. Ya, pero ¿de qué me hablas de mí? Hay gente que me dice, oye, yo escuché a una niña en el Mega y pensé que era la Juli. ¿Por qué? Además de ser iguales, hablan igual. ¿Por qué somos súper originales? Eduardo, que no será una sola, una de todas partes. Y anda facturando en todos los canais. Por eso tiene una hammer. Por eso tiene una hammer. ¡Carolita! Deja de inventar pelotugueses que la gente después te creen. Nacho, mira, escucha. Escucha. Va a hablar la Carolina, así que escucha. Carolina, ¿cómo es la tía Julia? No, es lo máximo. No hay nada malo que decir. Nada. ¿Nada malo? Nada. Es una partner. Es una partner. Es una partner. Me acuerdo cuando no había pandemia y nos tocó una cara de viña y estuvimos compartiendo en el casino, creo, ¿no? No, a ver, nos estuvimos compartiendo, seamos honestos. Le fuimos a pechar la pieza a ella. Sí. ¿Cómo se portó la tía? ¿Cómo se portó la tía? Así. Muy bien. Excelente, todos. Excelente. Juli, vamos a pechar la presencia de la Conti, de las Carolitas. Y de las Jose. Y de las Jose. Y de las Jose. Y de las Jose. Perdón, las Jose. Ah, que la tapaba la cámara. Me gustaría saber, en este día de cumpleaños, que uno siempre hace un balance, una reflexión y dice, ya, llegué a tal punto. No vamos a preguntar cuál es ese punto, pero llegamos a este punto. 44. Los 4,4. 4,4. ¿No me estoy quitando la dama europeña? Sí, son 44. Mucha gente está pidiendo más carnet. ¿Cuál es el sueño que te falta por cumplir? ¿Qué sueño que me falta por cumplir? ¿Qué sueño dices tú? ¿Una meta? Es que sabés que me di cuenta que tengo más de lo que necesito y soy feliz. Y lo único que me falta, así como de esta época de pandemia, no poder abrazarlo. Eso. Poder abrazarlo a todos. ¿Cachai? Nada más. El resto lo tengo todo. Soy tremendamente afortunada, tremendamente feliz. Tengo dos hijos increíbles. Hemos estado sanos. Toda la familia ha estado sana. Los dos que se han contagiado de COVID fue leve. Así que nada más solo agradecer, agradecer que tengo pega, que tengo una familia maravillosa, que tengo amigos que me entienden, que no me cuestionan nuestro estricto protocolo anti-COVID, sino que todo lo contrario, me apañan. Y eso no necesito nada más. De hecho, hoy día como que me decían, ¿qué te regalaron? Es que no necesito nada. No necesito regalos, soy feliz. ¿Los niños te están viendo en la casa? ¿Sabés si te están viendo? No sé. ¿No sabés? No, no sé. No creo, porque cambié la tele de monos. De monos, no. Lo siento. Lo siento. Niños. Otros monos. Niños, no, el mensaje de la mamá. No, no importa. Oye, Julia, eres la raja. Eres una super persona, yo te lo dije en la mañana cuando te saludé. ¿Qué? Te mandé el depósito a los pizcos sabores y ahí me saludaste. ¡No! 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 Le puse, ahora sí que sí. ¡Feliz cumpleaños le puse! Es que eres auténtica. No, la Conti. ¿La Conti lo dijo? La Conti. Eres auténtica. Eres de verdad. Y eso es difícil encontrárselo en la vida. No en la tele, en la vida. Una persona que tú sabes que lo que te está diciendo es lo que está pensando y lo que está sintiendo. La coherencia falta mucho y yo lo he encontrado en ti y soy muy feliz de estar todos los días contigo. Lindo, mi amigo. Yo también. Oye, el Switch te manda besos. Javier Puente. Javier Cabalín. Javier Puente. Javier Puente. ¿Todo te quieren? No, y el equipo se ha pasado. De verdad. De verdad. Mil gracias. Llegar hoy día y ver un mensaje de la Camisa Paz con el libreto. Juli te queremos. De verdad. La Nachita Rocha. La Mane. Mi Cerda. Nuestra Jefa. La Verito que está en la casa ahí dando pechuga igual. Llamando. No. ¿Qué? ¿Pechuga? No, va a seguir nombrando más gente. Ah, no. Pero... Nacho Pop. Sí, Nacho Pop. Tremenda compañera. La Julita yo también le quiero decir en serio. Feliz cumpleaños. Tremenda compañera. Y ustedes hacen un muy lindo trabajo. Deberían tener un programa juntos en las tardes. Y te quiero invitar porque tenemos otra sorpresa. ¿Cuál? Pero esta la tenés que hacer tú, Julita, porque tú eres la reina del asado. Señoras y señores, tenemos parrilla para Julita Diablo. ¿Quién está haciendo el asado? ¡Hizo el fuego! ¡Ya por Claudio! Puso la mano en el carbón y lo prendió. ¡Ya le dio rojas! A la vuelta, el asado de Borja Fischer. Hay más sorpresa para la Julia. ¡La vuelta, la panza! ¡Regresamos de inmediato! ¡Eta! 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 ¡No! ¡Se empastó la Humotic! ¡Impresentable! 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 ¡Qué le encanta! ¡Siguen al aire las fotos! ¡Impresentable la cantidad de colores que vemos en la foto! ¡Qué lindo recuerdo, Juli! ¿Qué... ¿Qué momento este...? ¡Mira! ¡Ah! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Siete con veinticinco! ¡Momento histórico de la tradición chilena! ¡Culi, por favor! ¡Aló! ¡Tengo miedo! ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola, amor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas felicidades! ¡Muchísimas gracias! ¿Ves que está mi amor? ¡Oye, este! ¡Amor! ¡Estoy aquí encerrado en el dormitorio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Estamos aquí felicitando a la mamá! ¡Vamos! ¡Este puesto! ¡Ponte la bandeja de una 시청ita! ¡Este es politito! ¡Esta foto! ¡Ponte la bandeja de una foto! ¡Esta foto! Oye! ¡Estamos esperando a que vayas! ¡Terrible esta foto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estamos esperando en la casa con aperitivo! ¡Y! ¡Tro natillo! ¡Así que! ¡Espero le hayan celebrado un montón en el canal! ¡Sí! ¡Demasiado, demasiado cariño, demasiado gracias! ¡Oye, que jóvenes éramos Leopoldo, por Dios! 25 años atrás. ¡No! ¿Es Perifanen? No, es el tío Polo. ¿Cómo que el tío Polo? ¡Hola Polo! Gracias por... ¡Hola Polo! Bien, amigo, bien. Esas fotos, no las deberían poner. ¿En serio? ¿Un atentado? Sí, un atentado. ¿Quién fue? ¿Esa trata de sacarla? Sí, esa trata de sacarla. ¿Se mandó un pan chuvial? Hola, hola 1313. ¡Hola, mi amor! ¿La mamá? ¿Estás de vuelta? ¡No! ¡Estoy en el canal! ¡Estoy en el canal! ¡Mamá! ¿Aquí? ¿Estás empezando el fútbol? ¿Ya? ¿Los platos? ¿Ya? Me olvidé de otra tía, porque no... Y pondré otra tía. Y, papá... Y puse la bandeja. Oye, ¿qué dijiste hoy día? ¿Por qué no me dieron el día libre? ¿Qué le dijiste a mi jefe? ¿Qué le dijiste de que lo diga? Ah, se fue. Bueno, sí, siempre. No me pescas. Un beso. Nos vemos más ratito en la casa. Gracias. Disfruten lo que quede programa. Te felicito. Lo hacen increíble con Eduardo y todo el equipo. Menos Nacho Pop. Sí, pues Claudio, la mina, menos... Nacho Pop también. Te celebró. Fue impresionante su celebración de Nacho Pop. Gracias, Polo. Contratado en el canal. Desde el día contratado en el canal con el director ejecutivo interino. Eso, ahí te digo. ¡Eso! 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 Gracias, gracias. ¿Qué me decís? ¿Cuántos años con ese hombre? Oh, no sé. ¿Más? ¿Desde el 97? ¿Desde el 97? Sí, pues. O sea, más tiempo con él que sola. Toda una vida. Toda una vida. ¡Gualdo! ¡Gualdo! ¡Gualdo de Auro! ¡Gualdo de Auro! ¡Cómo me salió la voz del polo! Es que a mi Mariano le gusta. A mi Mariano le gusta eso. ¿Te quieren saludar? Mira, ¿eh? ¡Eso! ¡Mi equipo querido! ¡El poder de Cabalín! ¡No! Cabal, Mico, Pancho, la Nacha, la Cami, el Mati... ¡A todos los chiquillos! ¡Gracias! ¡Gracias de verdad por todo el trabajo! ¡Pitico está durmiendo! ¡Pitico! ¡Están pagando Pitico! ¡Gracias a todos de verdad! ¡Somos un tremendo canal! ¡Somos una tremenda familia! ¡Lo pasamos bien! ¡Disfrutamos lo que hacemos! ¡Lo hacemos con mucho cariño! ¡Con mucha energía! ¡Y gracias a la Coni Macerata, a la Mani Lucerda, a Max, al Seba... ¡A todos los chiquillos de verdad! ¡Gracias! ¡A todos los cámaras menos a Mauro! ¡Te queremos, Julita! ¡Linda, mi amor! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué rico! ¡Es sobrina del jefe! ¡Ah! ¡Hola! ¡Como esto! ¡Muy bueno verte! ¡Un chocolate! ¡Está bien un chocolate! ¡Un chocolate! ¡Un chocolate, hombre! ¡Eso es bien! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas, muchísimas gracias! De parte del tío, ¿no? ¡Sí! Que nos ha personado esta vez! Oye, ¿y el regalo de Nacho Pop lo puedo mostrar? ¡Ya! El regalo de Nacho Pop! ¡Oh! Julita ¡Perdóname! ¡Perdóname! Pero este regalo es con mucho cariño para la sobrina del jefe! ¡Bien! ¡Qué importante! ¡Qué importante! ¡Bien! 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 ¡Nacho! ¡Agradecer a Tortas Pati Cariño! ¡Sí! ¡Esto está rico! ¡Pati Cariño! ¡Disfrútenla!